Soy fan de Sofía Reyes, entonces me encantó esta ocasión con los Ángeles Azules, me hicieron bailar, perfecta para el viernes. Y oigan, también los que están festejando es el Necaxa, porque lograron ganarle al Puebla. Y con esto, escuchen bien, le dejan muchas posos 54 para que por la mínima el Necaxa ganara. Y mañana se llevará un partido bastante vibrante entre las Chivas y los Pumas, que se miden en un duelo vital en sus aspiraciones por un lugar en el repechaje. Miguel, el guacho Jiménez, habló sobre Ricardo Cadena, el técnico nuevo del rebaño, que liga ya dos victorias consecutivas. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita continuamos con la información de los deportes. Continúen la señal.